Bueno, primero agradecerle a Beatriz por este contacto y aprovechando que ya lo decíamos previo a la pausa que tenemos en estudios al senador del Frente Amplio, Mario Vergara, queremos conocer un poco la postura, también hay muchos temas para hablar, cierre de año, nuevo presidente del Frente Amplio, la campaña de cara a la derogación de los 135 artículos de la LUC, pero concretamente lo que va a ocurrir hoy con este, se va a poner en Asamblea General esta discusión sobre levantar el veto a este decreto presidencial. Buenos días, Vergara. Buenos días, un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Bueno, es un poco como decía el senador Penedez, ¿verdad? Va a estar a consideración la posibilidad de levantar el veto de una ley que fue apoyada por el Frente Amplio y por Cabildo Abierto, que el presidente decidió, el Poder Ejecutivo decidió vetar. Y bueno, la perspectiva es, como decía el senador Penedez, que no va a haber los votos suficientes para el levantamiento del veto. Creo que hay que desdramatizar, en todo caso, el tema, en términos de que hay una política de Estado, como se decía, en el terreno forestal, que eso no significa que a medida que las cuestiones van avanzando, no se puedan ir flexibilizando y adaptando aspectos. Esa era la idea, ¿verdad? Desde que se formuló este proyecto de ley, teniendo en cuenta que el presidente ya había dicho que de aprobarse se iba a vetar, ahora está el veto, se va a discutir nuevamente, se sabe que no se tienen los votos. ¿Cuál es la finalidad que persigue también? El ejercicio democrático implica eso. O sea, si no, cada vez que un presidente no quiere que salga una ley, amenaza con el veto y entonces, si eso no se tratara de todas maneras, no se estarían reflejando y representando las posiciones de la ciudadanía, ¿verdad? Yo no creo que eso sea tiempo perdido, ni mucho menos. Son debates que, evidentemente, están en la sociedad. No es un debate artificial este tema del uso de los suelos, del uso de la tierra, de cómo se relaciona la producción forestal con el resto de la producción agropecuaria, cómo se atienden los temas ambientales, el uso de los recursos hídricos, del agua, los impactos sociales que esto tiene. O sea, me parece que está muy bien que el sistema político ponga sobre la mesa estos temas, recorra todas estas dimensiones que son muy importantes para la vida, sobre todo en el medio rural, y bueno, cada sector político fija su posición al respecto y responde, en todo caso, en base a esas posiciones. Pero se dio también esa coyuntura especial del acercamiento con Cabildo Abierto, que terminó siendo, bueno, una señal política que tuvo bastantes repercusiones. Bueno, fue una circunstancia en base a un único proyecto. De esto creo que no hay que interpretar que haya ningún tipo de acercamiento político ideológico entre las posturas del Frente Amplio y las posturas de Cabildo Abierto. Nosotros nos sentimos bien lejanos de lo que son, en general, las posturas de Cabildo Abierto en casi todos los temas. Que haya habido una confluencia circunstancial en este tema, creo que no hay que llevarlo a conclusiones mayores. Le cambio de tema a Vargas y aprovechamos los minutos que tenemos aquí con usted. Cierre de año, lo decíamos recién, y esta semana la abríamos con el nuevo presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Qué evaluación se hace de esa figura que viene desde lo que tiene que ver la actividad sindical? ¿Tantos años renuncia a toda esa etapa de su vida para, bueno, asumir la presidencia del Frente Amplio? Pero también el sector suyo adquiere dos lugares en la mesa política del Frente Amplio. Aspiramos a tres. Bueno, pero estamos ahí, por ahora el escrutinio de dos. Pero, ¿cómo es ese cierre de año en ese sentido en particular? Bien, bueno, yo creo que son buenas noticias para el Frente Amplio. El Frente Amplio ha tenido un proceso que se inició con un duelo, que arranca con haber perdido la elección, haber perdido el gobierno, pero que el Frente Amplio ha ido reconformándose, rediscutiendo, teniendo toda una tónica de autocrítica que avanzó el año pasado y este año en el Congreso del Frente Amplio del mes de octubre, de alguna manera redondeamos la discusión del balance, de la autocrítica, con muchos aprendizajes, con muchas lecciones que ya estamos poniendo en práctica y que culminamos con el segundo escalón, que es la elección de la conducción política del Frente. En particular, lo que sabemos hasta ahora seguro es que Fernando Pereira va a ser el presidente del Frente Amplio, una figura que su trayectoria habla por sí sola. Él, más allá de que tenía militancia política, después concentró su militancia en el terreno social. Es un luchador de toda la vida, con una visión que compartimos enormemente y que además creo que tiene las características y las capacidades como para conducir un equipo que va a ser el que conduzca el Frente Amplio, con la peculiaridad de que el Frente en su diversidad, bueno, necesita esos liderazgos como el de Fernando, que sabe navegar y dialogar y negociar. ¿Faltaba un nombre de diálogo? Teniendo en cuenta lo que había sido, por ejemplo, la situación de Javier Miranda, ese poco diálogo con el gobierno. Bueno, yo estaba hablando más bien de la negociación, el diálogo en la interna, que es importante, y que soy muy optimista de que tanto desde la conducción política con Fernando la Cabeza, como de los sectores y las bases Frente Amplistas, hemos aprendido. Y hemos aprendido que mirar solo para adentro es negativo. Y bueno, si también este cambio ayuda al diálogo con el gobierno, me parece también una buena cosa. Yo en particular, en el caso, por ejemplo, de Javier Miranda, responsabilizo esencialmente al gobierno de haber cortado puentes de diálogo con la dirección del Frente Amplio. Pero bueno, miremos para adelante. Aquí creo que Fernando tiene todas las características como para recomponer un poco ese diálogo, que siempre es bueno en el sistema democrático, justamente como una forma republicana de intercambiar y dirimir visiones que en muchos casos son opuestas. Ese cambio también se está viendo en la configuración dentro del Frente Amplio, que se ve como que se está dirigiendo a lo que se dice una fuerza con tres grandes pilares, que son tres fuerzas que están ganando cada vez más territorio, entre ellos la suya. ¿Cómo puede resultar esa nueva configuración que pasa de repente de muchos pequeños a algunas fuerzas más concentradas? Sí, en la propia discusión de la autocrítica veíamos que la atomización en la que había entrado el Frente Amplio no era positiva. Y creo que este proceso entonces es saludable, porque de alguna manera simplifica el panorama político-ideológico que muestra la diversidad del Frente Amplio, diversidad que nunca el Frente Amplio tiene que perder. Y bueno, esa simplificación creo que ayuda también al funcionamiento político. Nuestro espacio, el de convocatoria serenista, se ha instalado como una cosa, entre comillas, nueva en la estructura del Frente Amplio. Pero que ganó peso. Estamos instalando un número para una lista, que no es poca cosa, ¿verdad? Cuando uno habla de la 1001, de la 609, de la 90, son números históricos. Bueno, esperemos que la 95 de acá para el futuro también se transforme en un número histórico. Y también otros sectores con quienes tenemos enorme sintonía en el funcionamiento político dentro del Frente, en el trabajo parlamentario, como la 99.000, el nuevo espacio, como la vertiente artiguista. Y bueno, todo ese espacio amplio, progresista, serenista, creo que va a tener un muy buen peso en la estructura y en la mesa política, y también en el plenario. Y para nosotros es gratificante, porque haber hecho esta confluencia de sectores como Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma, Magnolia, el Movimiento Humanista, el Partido Demócrata Cristiano, el Frente Río Negro, Claveles Rojos, en fin. Toda una gama de sectores que muestran un poco ese camino de confluencia, que le facilita un poco la comprensión y hace más realista la comprensión de lo que son las posiciones en el Frente Amplio. En el Frente Amplio no hay 45 posturas sobre los temas, ¿verdad? Hay 3, 4, 5, no más que eso. Y estamos muy satisfechos de lo que está haciendo ahora el escrutinio, lo que fue la votación, y tenemos realmente mucho entusiasmo en la perspectiva de futuro de lo que va a ser, bueno, la incidencia de este espacio, que es muy importante para el Frente Amplio. Pero nuestro objetivo no es en oposición a las demás patas del Frente, sino fortalecer esta pata que creemos que contribuye al funcionamiento del Frente Amplio y contribuye al diálogo que el Frente Amplio tiene que fortalecer con toda la ciudadanía, con todas las capas sociales. En base justamente a eso, usted hizo fuerte hincapié en lo que es volver al terreno. En cómo se va a realizar, eso ya se está haciendo, se había dejado demasiado de lado, cómo se va a encarar ese trabajo. Yo creo que hay muchas cosas de la autocrítica que ya están en funcionamiento, y una de esas es el hecho de que el Frente Amplio debilitó puentes de diálogo con muchos sectores sociales. Y ya, por ejemplo, desde la bancada del Senado, en su momento decidimos hacer toda una recorrida con organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil en diálogo con los senadores del Frente Amplio. El propio proceso de la juntada de firmas implicó la necesidad de un retorno al diálogo con toda la sociedad, y obviamente de cara al referéndum eso se tiene que fortalecer. O sea, estamos saliendo mucho más al interior, a los interiores, como interpretamos ahora, porque hay decenas de interiores diversos. Por lo tanto, yo creo que ya hay pasos dados en cuanto a retomar diálogos más potentes con el interior, con los jóvenes, con las mujeres, con el empresariado, con un conjunto de capas sociales y de intereses en la sociedad, en donde evidentemente el Frente Amplio había, reitero, debilitado su diálogo, y yo creo que eso ya se está haciendo, y no tengo dudas que con la conducción de Fernando Pereira eso se va a profundizar. Vergara, sin la derrota del Frente Amplio en 2019, ¿se podría estar pensando un Frente Amplio de estas características? Quizás no, quizás no. Es muy difícil razonar de manera contrafáctica, ¿verdad? Pero yo creo que en buena medida, si bien lo que hicimos... Le hizo bien al Frente Amplio. Decirlo así nunca está bueno, porque no le hizo bien a la sociedad uruguaya. Pero en lo que es la necesidad de una autocrítica real y de hacer cambios en el funcionamiento, nosotros hacemos la autocrítica de 15 años de gobierno, de 15 años de fuerza política, ¿verdad? No es solo para explicar por qué perdimos las elecciones, pero sin duda el haber perdido las elecciones gatilló de manera más importante la necesidad de esta autocrítica. El Frente se debía a esta autocrítica al margen del resultado electoral, pero no podemos negar que el haber perdido las elecciones impulsó con mucho más unanimidad dentro del Frente Amplio la necesidad de una conversación más franca de cómo nos estábamos relacionando, de cómo teníamos que actuar políticamente, de cómo nos teníamos que relacionar con la sociedad. Si me dan un minuto, yo tengo un poco esta caricatura, que es muchos compañeros y compañeras quizás pensaban que una vez que el Frente Amplio había llegado al gobierno no lo íbamos a perder nunca más, porque se hacían muchas cosas bien y yo creo que se hicieron, etc. Entonces pusieron quizás su foco más en la disputa interna, en el perfilismo sectorial. Y bueno, eso nos hizo daño, la vida nos mostró que esa no era una posición correcta, perdimos el gobierno, y eso impulsa entonces también... Pero era una autocrítica que nos debíamos al margen del resultado electoral. Este proceso se da prácticamente de forma conjunta con lo que tiene que ver con este referéndum contra 135 artículos de la LUC. Son procesos que se están dando en simultáneo, se están cargando por separado, ¿cómo se llevan ambas realidades? Bueno, no, el proceso del Frente, que ahora entre comillas culminó, era un proceso que retroalimentaba la conversación con la sociedad sobre los principales ejes que nosotros cuestionamos de la Ley de Urgente Consideración. No vamos contra toda la ley, la ley tiene 476 artículos, se va contra los 135 que se entienden los más negativos. Y todo el proceso electoral del Frente y demás, reitero, retroalimentó el diálogo con los militantes y con la sociedad de las cosas que vemos más negativas en temas como el de la vivienda, la educación, la seguridad, la inclusión financiera, los derechos de los trabajadores, las adopciones, etc. Es un referéndum complejo. Antes estábamos acostumbrados a referéndum en los que era un tema y era si no sobre un tema. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Y es difícil, es difícil. Porque, por ejemplo, Pereira decía, bueno, vamos a tener que ser selectivos con los temas que pueden llegar a preocupar y a ocupar a la sociedad. Por ejemplo, alquileres. Se puede llegar a, bueno, a sacar a una persona del lugar donde vive en siete días. ¿En qué se va a enfocar su sector en particular? No, es cierto que es complejo porque son muchos los temas. No vamos a recorrer los 135 artículos, pero tampoco es que haya un tema de preocupación de la sociedad. Según el tramo social, según el territorio, según las problemáticas barriales, el foco de preocupación en algunos lados será la vivienda, en otros la educación, en otros la seguridad, en otros los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que tener una cabeza muy, muy abierta en el diálogo. Nosotros como Frente Amplistas, como parte del movimiento social que procura la anulación de estos artículos, no podemos ir con eslóganes ni frases fáciles porque eso es para convencernos a los que ya estamos convencidos. Por eso, ¿cree que la sociedad está dispuesta a escuchar argumentos? Sí, sí, claro. Yo le tengo mucha confianza y mucho respeto a la sociedad uruguaya en ese sentido, como participó en múltiples referéndum antes y dio mensajes diversos. Pero la desinformación que sacan las encuestas no puede hablar de desinterés. ¿Cómo se llega además también habiendo argumentos tan aparte? Es que estamos hablando de una ley en donde se mandaron 500 artículos para discutir en tres meses. ¿Cómo pretenden que la gente estuviera muy informada sobre algo que se trató de esa manera? Algo que debió llevar un periodo muchísimo más largo de discusión y de participación de la sociedad. Es natural que haya desinformación cuando se quiso aprobar en tres días 500 artículos sobre decenas de temas. No, yo creo que hay que ir a hablar al diálogo con la gente, hay que ir con la cabeza muy abierta porque además, al ser tantos temas, yo decía, antes era un solo tema, antelan, cabla, impunidad, y es sí, no, y la gente tenía una posición, bien. Ahora hay tantos temas que puede darse el caso, genuinamente, que algunos compatriotas digan, esto está mal, pero esto capaz que no. O sea, que puedan tener incluso visiones... El tema de seguridad, por ejemplo. Hay gente que puede... En el interior hay lugares donde el tema de seguridad es un no tema. Pero entonces el foco está o en el trabajo, en los derechos de los trabajadores rurales, o en el tema vivienda. Y en otros barrios, quizá de Montevideo, el tema principal es seguridad. Y de repente, reitero, pueden decir, esto puede estar bien, esto puede no estar bien, porque son 135 artículos y decenas de temas. Entonces, es difícil ese diálogo con la gente. Creo que para nosotros lo importante es, reitero, tener amplitud de miras, de diálogo, entender la preocupación concreta de la gente en cada lugar. Y bueno, nuestra perspectiva, que la síntesis, más allá de que vea cosas bien y cosas mal, que la síntesis es que se vote sí en el referéndum de marzo. ¿Cree que el Frente Amplio como oposición puede hacer contrapeso a lo que está haciendo el gobierno y por hoy, por ejemplo, el mismo, el propio presidente de la República que ha hablado acerca de este referéndum, el ministro del Interior, señalando que, por ejemplo, si se deroga a la LUC, se va a tener que abrir cárceles y liberar presos? Sí, se ha dicho mucho disparate, uno es ese. Pero en todo caso, el diálogo y la discusión democrática en Uruguay es una tradición. Que el gobierno y el oficialismo defiendan los artículos de la ley está bien y que quienes procuramos la anulación demos nuestra postura, es lo que corresponde. Y en perspectiva, no es solo esto el tema del referéndum, son políticas y resultados también en términos sociales, en términos de derechos laborales que no terminan con el referéndum. Si triunfara el sí en el referéndum, que es lo que queremos, bueno, también el escenario político vuelve a cambiar. Ya cambió con las firmas. Hay un cambio claro del escenario político con la presentación de las 800.000 firmas. Creo que si gana el sí en el referéndum de marzo, ese cambio se va a consolidar y va a haber un contrapeso claro entre gobierno y oposición en el juego democrático. y bueno, nosotros vamos no solamente en los temas que están en estos artículos, sino en general en temas de política económica, de política social, que tenemos visiones realmente, digamos, una visión negativa de lo que el gobierno está llevando adelante. Bueno, va a ser una discusión permanente. Se lo consulto porque recién hablaba el tema de las 800.000 firmas. En el cierre de la lista 40, el cierre de año de la lista 40, el senador Da Silva, por ejemplo, decía que como que la oposición había tomado, no son textuales las palabras, pero viento en la camiseta porque mientras el gobierno se ocupaba por hacer frente a la pandemia, mejorar los niveles, por ejemplo, de desocupación, de vacunar a la sociedad, el Frente Amplio y las organizaciones sociales estaban dispuestas a, bueno, ir a recolectar esa firma y hacer campaña por eso. Es una caricatura que además de tener un componente de injusticia porque la inmensa mayoría de las leyes asociadas a la pandemia se votaron en el Parlamento por unanimidad, con el apoyo de la oposición, la inmensa mayoría y de manera urgente. Algunas se votaban de un día para el otro. O sea, que querer, digamos, dibujar una idea de una oposición ajena a los problemas de la pandemia es realmente muy injusto. Es parte de un juego político que es menor para mi gusto. Y sobre el tema de la preocupación por el empleo y el ingreso de la gente, basta ver lo que fueron las propuestas del Frente Amplio desde marzo del año pasado con respecto a cómo el gobierno debió ayudar mucho más para que cayera menos para que cayeran menos los puestos de trabajo perdidos, para que cerraran menos empresas, para que menos compatriotas cayeran en la pobreza. El gobierno pudo, pudo, no solo debió, pudo volcar más recursos para ayudar a todo eso y decidió no hacerlo. Y esa es parte de una discusión política genuina que la sociedad también la tiene que dar y que es parte de este contrapeso entre gobierno y oposición. ¿No mejoraron los índices a situación similar a 2019, por ejemplo? No, por ejemplo, en pobreza tenemos 50.000 pobres más que en 2019. A nivel de desocupación estamos mejor. A nivel de desocupación como tasa de desocupación andamos muy parejos. 8 contra 8 con 5 aproximadamente. pero estamos hablando de una, es una cuestión media técnica, digamos, que se evalúa sobre una población activa un poco menor. Económicamente activa. Sí, pero en todo caso, bienvenido que recuperemos niveles de empleo. Se perdió mucho empleo en estos dos años que no tenían por qué haberse perdido. Y además, hoy se están recuperando puestos de trabajo primero con salarios más bajos. Cayó el salario en 2020, cayó en 2001 y con las pautas que se están discutiendo actualmente va a volver a caer en 2002. Segundo, la recuperación de estos niveles de trabajo tiene pocas explicaciones. que son UPM y el ferrocarril central, o sea, la construcción. El sector agropecuario que está exportando enormemente con muy buenos precios internacionales. Hace un tiempo repetían que esto era viento de cola. Vaya si esto es viento de cola. Y los 15.000 jornales solidarios, proceso de ayuda que votamos todos los partidos y que tienen un horizonte temporal y que vamos a ver si seguirán, pero en principio van a estar hasta los primeros meses del año que viene. Son 15.000 puestos de trabajo que no sabemos si van a continuar y son muy precarios. Son medios horarios con niveles salariales bajos, etc. Son una ayuda social más que una situación de empleo genuino estructural. Senador, nos quedan muy pocos minutos pero no quiero despedirlo antes de hablar sobre este proyecto de desarme civil y también de convivencia que usted presentó. No, todavía no hemos presentado. Estamos trabajando, conversando a nivel de la bancada del Frente Amplio en cuanto a nuestra preocupación de la enorme cantidad de armas en posesión de la sociedad civil que hay en el Uruguay. Según las estadísticas internacionales somos el quinto país del mundo en cuanto a posesión de armas en la sociedad civil. Pero eso implica aumentar la reglamentación, exigir más... Explica modificar... Mira, hay 600.000 armas registradas y otro tanto ilegales. O sea que hay 1.200.000 armas en el Uruguay prácticamente una por hogar en promedio. Nos cuesta creer que haya más de medio millón de personas que estén en condiciones capacidades y habilidades como para el manejo de armas de manera criteriosa. Bueno, el otro día en Tacuarembó dimos la del vecino que entró a la fiesta clandestina a disparar al aire. O sea, todos los días ustedes dan noticias que dicen, bueno, hubiera sido distinto si no hubiera habido un arma a mano. Va en línea entonces de aumentar los controles y los requisitos para poder estar armados. Exacto. Incluso en detrimento de lo que fue una modificación reglamentaria. Hubo una ley en el gobierno del Frente Amplio ya en el 2014 que se demoró un poco en reglamentar hasta 2016 que tuvo impactos. por ejemplo en la cantidad de habilitaciones de títulos habilitantes para el uso de armas. Pero creemos que esto hay que seguir profundizándolo. El gobierno sacó un decreto el año pasado en la dirección contraria. ¿Usted sabe que usted puede tener una semiautomática en su casa? O sea, y hay una cuestión... ¿Cómo aumenta el mercado ilegal esa propuesta que hace? El mercado ilegal ya hay. Ilegal. Mercado ilegal, perdón, la adicción. No, 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 pero digo... Mercado ilegal ya hay. Si decimos que hay casi 600 mil armas ilegales. Si hay 600 mil ilegales, ¿no habría que ir por otro lado combatidos de otro lugar? Habría que ir también por otro lado de fortalecer los controles desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad del Estado. Obviamente las ilegales en buena medida están en poder de los grupos de delincuentes y demás y ahí lo que hay que hacer es, por supuesto, fortalecer los controles y la actividad de las fuerzas de seguridad del Estado, de la policía, de quien corresponda. Pero eso no es en oposición a esto otro que estamos diciendo. Que además hay una movida internacional con este tema. Sin dudas. Porque se ve creciente, bueno, en Estados Unidos ni hablemos, es el país número uno en posición de armas. Hoy, por ejemplo, ayer hubo un caso con cinco muertos. Chiquilines que van armados a los... Regalos de cumpleaños de padres. Impresionante. ¿Se presenta el año que viene? Estamos trabajando en la bancada, estamos acercándonos a un buen acuerdo que va no en la dirección de la prohibición, porque ahí sí una cosa muy drástica puede llevar a esas consecuencias, pero sí a poner más criterio en cómo se hace todo el proceso de control, de habilitación, de herencia. Coleccionista. Tu padre, tu abuelo, tu abuela tenían un arma y de hecho se hereda. Y ahí sí que nadie tiene claro si el hijo, el nieto, la nieta están en condiciones de utilizar criteriosamente un arma. Vergara, muchas gracias por visitarnos también a ustedes, se lo decimos en esta semana muy especial entre Navidad y Año Nuevo, fiestas muy particulares, pero bueno, hoy a Asamblea lo teníamos en Montevideo, muchísimas gracias. No, por supuesto, un gusto, un gusto. Era la palabra del senador del Frente Amplio, Mario Vergara.